Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Hola que tal chicas, como están? Bienvenidas al canal de Moda y Tendencia, donde encontrarás tips y moda En este nuevo video de mi canal te estaré mostrando blusas elegantes de Moda y Tendencia para este año Si es la primera vez que estás en mi canal te invito a suscribirte y dejar un comentario sobre el video si te gustó Y se queden hasta el final del video, no te pierdas nada de lo que te estaré mostrando en este maravilloso video En este día estaremos realizando una recopilación mostrándote unos estilos de blusa muy hermosa Y es que las blusas de hoy día se caracterizan por ser muy hermosas y elegantes, como los detalles Y si quieres un look elegante ya no necesitas rebuscarte tanto Ya que estas blusas pueden ser protagonistas de tu outfit, combinándolas simplemente con otra prenda adecuada que se adapte a la vocación Puedes encontrar muchos estilos de cortes en las mangas, en el cuello, con diferentes anchuras y técnicos para enmarcar tu silueta Existe la ideal para tu cuerpo Las blusas modernas son bastante versátiles, ya que las puedes combinar con otras prendas y cualquier tipo de zapato Según sea tu estilo y tu gusto Las blusas pueden ser muy utilizadas en estilos muy actuales Puedes además tener la facilidad de combinarlas, también tienen un estilo muy atrayente Hay de todo tipo y pueden ser utilizadas con faldas, pantalones y shorts Bueno hermosas, muchas gracias por ver el video hasta el final Nos vemos, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.